Estoy viviendo un romance muy lindo de verdad Y no tengo con qué pagarte tanta felicidad Me siento tan a gusto, amor, entre tus brazos ¿Qué has hecho de mí tu fiel enamorado? Acostumbrado a tu amor, acostumbrado Y es que es tan lindo este amor que tú me has dado Yo ya no puedo estar muy lejos de tu lado Ay, amor, si vieras cómo he llegado a quererte Acostumbrado a tu amor, acostumbrado Y es que es tan lindo este amor que tú me has dado Si te parece, hay que hacer planes para casarnos Si te parece, hay que hacer planes para casarnos Si te parece, hay que hacer planes para casarnos